No creo que sea el caso, farmear yo creo que es el mejor play aquí contra este bicho Nos metió una ulti bastante agresiva diría yo Y mucho más agresiva de lo que viste porque tenemos mucho más daño que tú queridísima musencap Hola buenas, soy Gaku y bienvenidos a otro nuevo video de Spite Y esta vez mis amigos volvemos a una partidita comentada Como ya saben que estamos trayendo mucho al canal últimamente Tal vez demasiado, no sé, ustedes me dirán Pero bueno, vamos a traer una partidita el día de hoy con nuestro queridísimo bicho demoníaco Cernunos Cernunazos, vamos a tratar de jugarlo en la línea o en el rol de ADC Para que matemos dos pájaros y un tiro, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que básicamente estuve viendo los comentarios, los estuve leyendo en el último gameplay Si no estoy mal, o en el de Arthur, la verdad no estoy seguro Pero creo que fue en el último en el cual me pedían que jugara con Cernunitos Y de paso también otras personas me estuvieron preguntando por una build para jugar de ADC Con lo cual vamos a tratar de ver qué es lo que más podemos sacarle beneficio en este rol a Cernunitos Entonces, la build como tal van a ver que va a ser un poquito diferente a lo que se está haciendo todo el mundo comúnmente O lo que entenderían ustedes que es tan normal, que sería la flechita esta, la de Ammon Arrow o Aornight Arrow O como se llama, Guild of Arrow Y los extras de Robo de Vida Pero mucha gente, pro player sobre todo, se están haciendo builds que son enfocadas a tener muchísimo daño Y muchísima ataque speed desde el inicio Y además muchísimo crítico también Con lo cual vamos a probar esa build y van a ver que va a ser bastante buena Ahora les va a gustar, yo sé que sí Iniciamos normal, como siempre un starter tranquilo Tenemos un arte de support, que no es el mejor support que digamos Pero tampoco es que sea un mal support Y utilicé esto aquí simplemente porque quiero que hagamos esto mucho más rápido Y tratemos de llegar a la línea pronto porque creo que nos ganan ellos Sí, es un Amusenkab y un Zeus Que la verdad me parece un poquito mala esa combinación A ver, el Zeus es el support Con lo cual no creo que vaya a hacer mucho daño en sí Pero claramente nos ganan el early, ¿no? Porque son dos bichos que tienen mucho más daño base que nosotros Claramente tienen mucho más daño un Zeus que un Arty Eso queda 100% claro Y pues el Amusenkab push ya demasiado, pero demasiado rápido, ¿no? Así que la línea pues digamos que no es que sea tan increíble para nosotros Es decir, esto va a ser más que todo una forma de farming simulator Y ya está, poco más Y no sé qué está pasando últimamente con el tema de los FPS Porque incluso aquí estoy yendo Pero no sé Creo que es Como de vez en cuando Es extraño No sé las personas que sepan de computación Se me hace extraño porque Por ejemplo en la partida que grabamos con Kukulkan La verdad iba muy bien De FPS el juego y tal Pero en esta, por ejemplo Y en otra que traté de grabar Antes que esta Y va un poquito extraño el juego Entonces no sé Qué es lo que sucede Parece como que cada vez que toque Prender el PC Como que algo sucede con los FPS de Smite Pero espero que pues se vaya solucionando pronto Prontamente Y a ver si le podemos pegar al Zeus, ¿vale? No Pensaba pegarle bastante Pero la verdad Salió bastante feillo Y vámonos para atrás Porque nos van a generar muchísima presión Si nos dejamos pegar más de la cuenta Y estaría bien tratar de rutar a este señor Después del root de Arty Lo que pasa es que no nos estamos compenetrando del todo tan bien Como para meter ese combo Y se llevó la First Blood por allá al solo laner Que no entiendo por qué se llevan las kills en la solo A ver, y yo es que tampoco sea el más Inteligente pues Como para decir Que debo decir ese tipo de cosas Oye, por Dios ¿Qué está pasando con los minions? Se separaron y no pude pegarle Y me tocó lanzar un 2 En fin, para que no entraran claramente a la torre Bueno, vamos directamente por el buffo Después de esto Y después vamos a pushar Follow me Follow me, follow me, follow me Ahora vamos por la web Ni te rayes Ellos fueron a pushar Así que Que pushen y ya está Si nosotros aseguramos tener el buffo Parece que lo van a intentar robar Y creo que lo van a conseguir Vale Esperé justamente al último básico En el cual Retreat, retreat Vete, vete, vete Reina, vete Perfecto Estamos de lujo Viene Lancelot Que por cierto Esta es una casual Esta no es una ranked Traté de grabar en una ranked Y justamente pasó el tema de los FPS Entonces por eso Porque están en nuestra espalda Y por qué el Lancelot los siguió No entiendo ese play La verdad Fue un poquito extraño Esta gente está full de vida Así que poco podemos hacer Sinceramente Y bueno No pasa nada No sé por qué se fueron por atrás Fue un muy mal play por su parte Pero el Lancelot hizo que fuera worth ¿Sabes? Pero bueno Esperemos que no sucedan más cosas de estas Y que la duolane esté tranquilita Porque si el Amunsenkab empieza a coger ventaja Digamos que gratis Sin que haya trabajado por ella Pues como que Nos perjudica un Tilling Ese aspecto ¿No? Tiramos el 2 aquí Para infligir daño A los Meles Y a los Arqueritos Y a los Ranked A ver si Logramos stackear estos bichos Perfecto Este 2 básicos Muy bien A ver Ay, Dios mío No seré yo el mejor stackeando Minions No seré yo un pro LoL Player Vale, creo que lo ruteamos ¿Vale? Perfecto Muy bien escapado de ahí Si los Stuneas Estaría de lujo Le pegamos a este señor No le pegues al Zeus Amiga mía Él es el support Y aunque tenga una build de De no defensa Tiene más protecciones base Que el Amunsenkab, ¿sabes? Y el Amunsenkab Creo que gastó en bits incluso No estoy muy seguro Porque me puse a comentar Y no sé Bueno, claro Es que a ustedes no les pasará Porque no creo que ustedes Comenten partidas Mientras las juegan, ¿no? A no ser que haya un YouTuber Por aquí viendo mi partidita Me alcanzó a pegar Creo que porque le di clic derecho Y me di la vuelta Pero lo que estaba diciendo Nada, no creo que llegue A ver Vale El mero daño de la ultimate Creo que fue suficiente para matarlo Bastante curioso Que se hayan puesto tan agresivos Cuando en realidad no podían Y el Amunsenkab Están tratando de pegarme En vez de pushear Bastante mal play por su parte No tiene mana Así que tiene que pushear 100% Y me preocupa que venga El jungla enemigo ahora mismo La verdad Vale Parece que no viene Vamos directamente entonces Por nuestro buffo Y de momento Esa kill salió bastante bien No me esperaba Que nos lleváramos esa kill Si le estoy sincero Pero bueno El Zeus grideó Mucho más de lo que debería Se siente más poderoso De lo que es en realidad Y vamos a curarnos A ver si no nos mata Este minion Bueno Gracias Señor Lancelot Se lo agradezco Fervientemente Y yo creo que El Amunsenkab Habrá baqueado Este play No se los recomiendo Para nada Yo les recomiendo Que baqueen ¿Qué es lo que pasa? Que tengo 1800 de oro justo Entonces quiero irme a base Con la plata suficiente O con el oro suficiente Para poder comprarme Los stacks Saben Que justamente ya los tengo Así que vamos a ayudarle A hacer este bicharraco De aquí Y nos vamos a base Falling back Vale Ella se va directamente Para medio A apoyar Y muy bien De momento Buen start Bastante tranqui Bastante neutral Diría yo Y bastante positivo Para nosotros Amunsenkab Va una kill Va igual de oro Que nosotros Y yo creo que También va a tener Si va a tener lo mismo Va a tener los stacks Justamente Porque por eso va que hoy Si tenemos el mismo oro Pues en fin Uno más uno Pues ya saben Es once Así que Vamos directamente A tratar de Llevarnos una kill Porque yo creo que Podemos matarlo Sinceramente Si lo hacemos bien Y Creo que La estrategia Para tratar de matarlo Pronto aquí Sería Forzar Lo que sería El El push A básicos Y ustedes dirán Vale ¿Cómo puedes hacer eso Si es una musencap Y pusha súper rápido? Básicamente Tengo que tratar De pokearlo Al primero Y a posteriori Pushear O bueno Primero pushar A básico De esta forma Luego acercarme Aquí a melee Tirar el 2 A él Y luego ahí Si tratar de pegarle Y así digamos Que obtengo más Presión en sí Un vasiquito Y te mueres Un vasiquito Y te mueres Un vasiquito Y te mueres Vale Muy bien Docheo bastante bien Tiene mucha movilidad Con sus colmenas Así que es normal Que sea bastante fácil Para esquivar Nuestros básicos Tal vez debimos Haber apuntado Un tilín más izquierda En algún punto Vale Bastante mal play Por tu parte Señor Zeus La verdad Todo hay que decirlo Te posicionaste muy mal Te lo hace muy mal Un 2 Pero bueno No pasa nada Nosotros de tranquilo Seguimos pusheando Que es lo que necesitamos Ya le forzamos la ultimate Al señor Amusencap Que tampoco pudo Obtener lo que sería Su aguijón Entonces pues nada Tiene su cooldown normal ¿No? Pusheamos esto rápido Vamos por nuestro buffo Y nos vamos directamente A base Y aquí En el aspecto de la build Aquí es donde Cambia como todo El estrategma ¿No? Porque aquí Diríamos que Vamos por lifesteal ¿No? Diríamos que podría ser óptimo Tener un ACI Iba a ser un King's Eyes Un ACI Y ya con el ACI Digamos que obtener Esa Esa posibilidad De tener algo de sustain ¿No? A punta de básico limpio Pero No es el caso Básicamente vamos a ir Directamente por el Atalantas Bow Que es el Ítem estrella Para obtener Velocidad de ataque De penetración Y crítico al mismo tiempo Y eso pues nos va a permitir Tener un mucho mejor Uno contra uno Contra la Musencap Como vieron El tema del push No salió para nada mal Y como les dije Pushear a básico Nos ayuda Porque podemos utilizar El 2 Para infligirle mucho daño A él y presionarlo Y pues como nuestro básico Es en área Nos permite Pushear muy rápido Así que a posteriori Pues Nos facilita luego La pelea Uno contra uno Contra él Están peleando en medio De la Musencap también Vale Ya llegó tarde A esa pelea Así que espero Que no salga tan mal Como ya podría salir O sea Ya se llevaron Una kill retreat Ya ya Váyanse para su torre Están con suficiente vida No hace falta Que se queden más tiempo Peleando uno contra Dos contra cuatro Ya Salió suficientemente Bien para atrás Yo estaba en base Básicamente No podía hacer mucho más Y tal vez Pude haber ido Directamente hacia allá Y podría haber tratado De forzar alguna Kill De alguien que estuviera low Pero No creo que sea el caso Farmear Yo creo que es el mejor Play aquí Contra este bicho Nos metió una ulti Bastante agresiva Diría yo Y mucho más agresiva De lo que viste Porque tenemos Mucho más daño Que tú Queridísima Musencap Tenemos 41 stacks Bueno A ver Teníamos menos Teníamos 39 Diría yo Teníamos menos stacks Más stacks Perdón Entonces Eso nos regaló la kill Básicamente Gastó también el Bids Musenbits Lo caleamos al Al señor Lancelot Por si quiere tratar De gankearlo O al Artio Si quiere tratar De gankearlo Para llevarse una kill Y de lujo Porque así Digamos que obtenemos Ventaja por sobre La Musencap Solitos Obtenemos más experiencia Ya vamos a completar Los stacks Prácticamente con esta Oleada Y el bufo Y ya está Así que Muy bien Muy bien Me está gustando la partida Cómo tiene Cómo está Cogiendo rumbo Tiene buen Buen Vale Ya voy Ya voy Ya voy Vale 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 No No quiere decirte Yo estoy aquí Si quieres pelear I'm down Este señor Corre muchísimo Es increíble La velocidad de ataque Que tiene Y lo fácil Que se le hace Esquivarme Básico Simplemente por eso ¿Saben? Vale Si quieres pelear Aquí puedes morir A Musencap Así que Vamos a simular Que nos vamos Para que si Se acerca súper agresivo Nos demos la vuelta Le tiremos un 2 Vale No vino Así que Sin problema Puchamos de tranquilo Y ya está Nos va a tirar el 3 Al Pensé que se le iba a tirar A toda la wave No lo tiro a nosotros Y No tienes beats Amiguísimo mío Bueno Me diste un 2 No te lo estás subiendo Entiendo No tiene beats Así que Esa es free kill tuya Mi amiguísimo Lancelot Diría yo Ni siquiera hace falta Que esté yo ahí Para pelear Pero si quiero Llarme la asistencia Así que Uy Casi me llevo la kill Incluso Vale Forzamos bien El gankeo Y eso es lo que Ustedes tienen que hacer Como ADC Si el jungla Va a venir a ayudarles O va a venir a gankear A la de ese enemigo Váyanse para atrás Porque yo he visto Muchas duolanes Que cuando yo soy jungla Digo voy a gankear Y se ponen súper agresivos Y los mandan bajo torre Entonces me quedo Como con una cara de pendejo Porque estoy yendo hacia allá Y ellos ya están bajo torre Y apenas llego Pues ya no puedo hacer Absolutamente nada Porque No me voy a poner a divear Claramente Teniendo yo que sé Nada de defensa Entonces Traten de siempre Hacer lo que hago yo Así el jungla Se lleve solo la kill Ustedes traten de Lo mejor que se pueden llevar Es la asistencia Si llevan la kill Pues bastante bien Y si el jungla Es bastante buena gente Con ustedes Y les deja la kill Pues de lujo De perlas Pero Hagan eso Por favor Permitan que los gankeos Surjan Que fluyan Porque si no Le van a hacer la vida Imposible al jungla Y como main jungla La verdad es que es asqueroso Que eso suceda Pero bueno Hace rato No les pregunto Cómo están mis preciosuras Cómo se encuentran El día de hoy Espero que bien Espero que si están Desayunando Almorzando Disfruten la partidita Mientras lo hacen Y tengan un buen provechito Tienes que irte hacia atrás Amigo mío Vale Pues no Está el bicho este No tienes nada De defensa Amigo mío Y la verdad es que Eso te está perjudicando mucho Vale Corrió mucho No sé por qué Tiene tanta movilidad Creo que porque Recién lanzó el 2 Y por eso pudo Escapar de mí Digamos Y quieren ponerse agresivos Contra mí No creo que sea El mejor play para ustedes Mis preciosuras Porque pueden morir Y oye ¿Qué pasa con los FPS? Está rarísimo esto Siento que Debo reiniciar el PC Reiniciar el ordenador Y luego voy a tratar de Grabar o algo así Porque está bastante Rarillo de FPS Pero bueno No sé Creo que eso es algo Que noto más que todo Yo porque Como juego a más de Más de 60 Pues siempre lo veo Pues como con el Por sobre el cap ¿No? Que permite mi pantalla Entonces cuando baja De ese cap Digamos que lo noto La cuestión es que YouTube digamos que Y como es una partida Que ustedes están viendo En YouTube Pues no lo notan tanto Como yo en el juego ¿No? Entonces es un poquito extraño Pero bueno Esperemos que vaya Mejorando el temario Vamos a pushear Este bichillo de aquí Luego Pushear ¿Sabes? Vamos a matar este bicho de aquí Vamos por nuestro buffo Y luego a la wave Nuevamente Como ven ya tenemos Mucho daño Y este señor Si es un crusher El crusher no es muy bueno Que te lo hagas actualmente Ya con Con ADCs Porque No le sacas mucho provecho ¿Vale? Muy bien el jungland No robarme la wave Así es que tiene que ser Yo te regalo el ganqueo Tú no me robes la wave ¿Vale? Simplemente tiramos eso Para pushar a los bichillos De atrás Y perfecto Si quieren pueden matar al Zeus La verdad El Zeus no tiene Suficiente cantidad de vida Como para aguantar Es que está yendo Un diviner ruin No sé por qué está yendo daño Ese Zeus Está perjudicándole la partida A todos sus aliados Si les soy sincero Tienes mucho daño ¿Vale? Mucho cuidado aquí Porque llegó un Sheeva Que no me esperaba Para nada Si no hubiera estado Este Sheeva aquí Creo que podría haber Sobrevivido Segurito No y sin el creo Habría sobrevivido Pero 100% Pero claro Llegó un Sheeva salvaje Que no me esperaba Y no sé quién es El solo laner nuestro Vale el Kukulain Ya está un poquito tarde Kukulain Ya poco puedes hacer La verdad Espero que no maten al Vulcan No, no, no lo matan Si no gridea No lo matan Vamos directamente por un Bits Podría ir incluso Un Blink Para estar mucho más agresivo Contra esta gente Porque es cierto que Tienen un support Que no está yendo a daño No está yendo a defensa Perdón Entonces eso me permitiría Tener cierta facilidad A la hora de De ponerme agresivo ¿No? Porque puedo Blinkear su ultimate Y ya no tiene nada más Que hacer contra mí A diferencia De que si es support Pues claro Se pone delante Molesta Me mete slow Bla 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 Pero bueno Vamos a hacer el Bits Directamente No nos vamos a arriesgar A que nos metan demasiado CC Porque tienen un equipo Con el cual el Bits La verdad funciona bien Porque Lolorun Y su ultimate Son muy dañinas Para nosotros Hacemos la wave De tranquileo Cambiamos de fase Por Dios Hagámonos la de robo de vida Para que nos vayamos Curando poco a poco Muy bien Y De tranquil No De tranquil La partida bastante bien Cuatro kills Llevamos Y es que Cernunos Me gusta bastante Como ADC Si le soy sincero De los dioses Que más me gusta jugar De ADC Son Cernunos Diría yo Anur Hougi Rama y Sol Rama más que todo Porque me gusta El hecho de tratar De acertar básicos Y tratar de acertar Snipes Aunque no es que sea El mejor en ello Ustedes lo saben De primera mano Pero bueno Lo intentamos Que es lo importante Y a ver si este señor Sale un poquito De su torre Porque está demasiado defensivo Y quiero tratar de fortalecer Un Meditation La verdad es que es Muy mala compra Por su parte Hacemos esto Vamos a la Está en medio Retreat Mirror Lane A ver si logramos llegar Y no hay Missing Raid También Pero Vamos a ver si logramos llegar Mataron a la Musen Cap ¿Puede morir el Olorun? Siento yo Es que esta ultimate Me jode demasiado Iba a llegar Pero Como ven Vale Tire un dash Súper Súper mal La verdad Wow Si vieron los Creo que le pegué Dos críticos seguidos Y Y lo Deleteé A eso Lorun A ver si Llevo la kill El Kukulain Claramente Como pudieron ver Ponemos un war aquí Para saber Cuando va a llegar El señor Zeus Y según llegue Pues nada No vamos a utilizar El dos en la Gold Fury Porque quiero tratar De utilizar el dos en Vale Ahora si la usamos Porque sabemos que Zeus No va a venir Regaló por completo La Gold Fury Que bueno Creo que es lo mejor Que puedo hacer Porque Teniendo las herramientas Que tenemos Lo mataríamos Bastante fácil Así que De lujo Puso un Sentry ahí Así que estaría Bastante bien Quitárselo Pero No quiero quitarlo Quiero poner Un war aquí Para yo tener Cierta seguridad De estar en mi línea Y vamos a tener Ya muchísima posibilidad De generar críticos Y eso va a ser Muy problemático Para ellos Porque como ven Los dos críticos Que le pegamos Seguidos A ese A ese Lorun Le dolieron Pero cosa mala Y teniendo ventaja Como tenemos ahora mismo Es muy difícil Que nos maten Tiene que venir Bastante gente Para matarnos En el momento Porque Si viene el Lancelot Solo por ejemplo Si me quita la mitad De la vida Con todo su combo Bla 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 Pero matarnos Lo veo complicado Me gusta que la Artio Es muy agresiva Lo que pasa es que Toma peleas No muy agradables A mi parecer ¿Por qué? Porque quiero irme a base Pero bueno Ella como va a saber Que me quiero ir a base ¿No? Vale Dashamos aquí Simplemente para pushar esto rápido Y quiero irme Falling back Y decir defend Sin querer Pero es que Como ven Quieren pelear de nuevo allá Retreat please Yo quiero ir por mi ufo Y quiero irme a base Eso La verdad Eso es lo único Que quiero hacer Porque tengo 2400 de oro Y estoy perdiendo Ventaja Que En realidad Debería obtener Hay mucha gente aquí Demasiada Mucha más gente De la que debería Vale La lógica De 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 estas situaciones Es que esta gente Se vaya hacia donde Yo tire el 2 Porque como ya se llevaron Una kill Pues deberían ponerse Agresivos O Deberían Moverse Hacia donde Tire el 2 Porque pues sería Attack de Fargen Creo que podemos hacerlo Tú y yo Esta gente se fue a base Y Con el daño que tenemos Es más que suficiente Sinceramente Está el bicho este Aquí cerca Así que vamos a tratar De hacerle el mayor DPS A ver si podemos Finiciarlo rápido Voy a recibir este Creo que lo asegura Este señor Lo aseguro No era mal play Lo que pasa es que Claro Se complicó Más que todo Por Fuck Quiero pegarle al Lancelot Pero es que este señor Está aquí Nah Nos regalamos La verdad Muy mal play Por mi parte Muy mal El cal no creo que haya sido Mal del todo Lo que pasa es que No sabíamos Donde estaba el Lancelot Y eso Es lo que lo hace Más mal Que bien ¿Saben? Te llevas la kill Clarísimo Y te llevas también La kill de este señor Vale Mala ulti Y vean los FPS Vamos a ver Cómo van bajando Es raro Porque como les dije La partida de Kukulkan Iban bien Iban sobre 60 Iban sobre 70 Y aquí están bajando De vez en cuando Es súper extraño Pero bueno Vamos por más crítico Diría yo O vamos por el Cyber Branch Directamente Que es nuestra fuente De velocidad De ataque máxima Y de pues más poder Viendo el caso Que tenemos actualmente Que es obtener Mucho más daño A base de más ataque speed Que esto es lo que Lo completaremos Con el Hunter Scout Que también nos da Mucha más ataque speed 20% Con lo cual Perfecto Vamos nivel 17 Amusenkab obtuvo Mucha experiencia Por mi kill Y eso estuvo feo Eso estuvo bastante feo Porque la verdad Amusenkab no lo está Haciendo bien O a ver No está haciendo Tanto trabajo Como creo que Estamos haciendo yo En cuanto a farmear En cuanto a Llevarnos kill Se refiere Y el hecho De que haya obtenido Ese shutdown Entre comillas Aunque haya sido Por asistencia Porque creo que me mató No sé quién me mató Ah me mató él Claro Entonces es peor Si el hecho De que haya obtenido Ese shutdown Pues como que No nos beneficia Está un poquito feo La verdad Pero bueno No pasa nada Las cosas como son Seguimos en ventaja Y si él quiere pelearse Contra nosotros Pues básicamente Lo vamos a vapulear La hitbox de 2 Es un poco extraña A veces de ser nunos Porque sientes Que no le vas a dar Al minion gordo Y si le das Súper extraño Vale Hacemos esto Subimos a nivel 19 Y ya pues estamos A Ok Bastante mal play Por tu parte Querido amigo Zeus Porque no tienes más Fuente de daño Vale mentira Si tenía suficiente daño Vale Aquí ya no puedes hacer Mucho más Vas a volverte agresivo Ah es que viene Todo el mundo aquí Vale Ult Zeus Y yo creo que ya Vale Se lleva el kill de Zeus Mira que si tenía daño suficiente El Zeus para matarme No me lo esperaba para nada Pero llegó un láncero Por atrás WTF Llegó mucha gente más De la que Quería que iba a llegar Ok Bastante mal que la Artio Ven el posicionamiento de Artio Ella simplemente estaba Pusheando una wave en medio Cuando Es el support Y tiene que estar Siempre apoyando a su equipo Y más aún En una situación Como en la que Se encuentra Esta gente Que estuvo curioso Que vinieran 100% por mi Eso determina Que saben Que soy digamos Que la mayor fuente O la mayor fuente De daño O la mayor fuente De win De esta partida La win condition De esta partida Si me dejan a vivo Por mucho tiempo Pues lo tienen complicado Pero lo bueno Es que el láncero Tampoco le está haciendo mal El de nuestro equipo Entonces Aunque vayan a hacerme Mucho focus ¿Qué haces Artio? Tienes que estar apoyando Al Kukulain Si están ustedes dos juntos Pueden incluso Bajarle mucho la vida A un Oloroboon A un Lancelot Lancelot ¿Qué huel tiene? A ver Tiene huel relativamente De solo laner Y vale La ratita Yo estaba jugando Un poquito mal ahora No estaba jugando mal Hace rato Pero si está Digamos que jugando Relativamente mal ahora Y esto nos está Perjudicando algo Estás muy arriesgado Amigo mío Vale Dacheamos Para esquivar El daño De este bicho Y Uff El 3 me mata El 3 me mató Me metí un segundito En la ultimate Y no sé por qué están Haciendo todavía Estas teamfights La verdad es que Esta teamfight Para el equipo enemigo Es muy mala ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro equipo Está jugando peor Entonces por eso Está funcionando Vale Nada Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Tienes que darle un 1 Vale Muy bien Por lo menos Ahí se redimió Un tirincito De lo que había sucedido Antes Vamos ahora Por un Deathbringer Y así ya tenemos Digamos que La mayor cantidad De crítico Diría yo Vamos a ver cuánto No somos el Lancelot Por Dios Tenemos 1.9 Attack Speed Y 40 de Critical Chance Ya con esto Vamos a tener 70 de Critical Chance Y el Glyph Nos dará algo más Es que no estoy seguro Si el Glyph Nos da más porcentaje De Critical Chance Creo que no Y a ver Ya tenemos que jugar bien Tenemos que posicionarnos mejor Porque estábamos muy confiados Hace un segundo Y ustedes saben Lo que sucede Cuando uno se confía Mucho más de lo que debería Pues que termina muriendo Y vamos ahora sí A empezar a cargar Esta partida Como tiene que ser Porque somos el Como ya dije La win condition De esta partida Junto con el Lancelot Y pues vamos a hacer Que valga A ver si los FPS Nos acompañan Ya estoy viendo Que no nos están Acompañando aquí Increíble Vale Y la Arteo Tiene que empezar A hacer su trabajo De support Porque si está tratando De junglear Y de pushear mucho Las oleadas Y de presionar mucho A una Musen Cap ella sola Lo tenemos complejo Porque sería Digamos que Una falta ¿No? Tendríamos un huequillo ahí Una ausencia En el support Vale Tenemos esto Completaron justo El obelisco Están completando El obelisco A nada de que nosotros Lo completemos Siempre Ponemos un huercito Ahí Aunque ellos lo vean No pasa nada Un nivel 20 Así que Somos bastante Problemáticos Para por ejemplo El Zeus Si tú quieres pelear Yo quiero pelear A Musen Cap No tienes para nada Suficiente daño Para matarme Es más Que build tan horrible Tienes Sinceramente Si te soy sincero Amigo mío Tienes una build Bastante fea Haces muy buen daño Con el 3 Pero claro A ver Toda Musen Cap Hace muy buen daño Con el 3 No hace falta Que te hagas Este tipo de builds Como para Vale Utilizamos el 2 ahí Aseguramos la kill La aseguró el vulcan Está por el lado contrario Tiramos una ulti ahí Para simplemente generar A ver Necesito tratar De llegar al Uluru Vale Nos llevamos la kill De este señor Que no La verdad Ni siquiera En sé que nos la fuéramos A llevar Le metemos slow Y no está mal Utilizar el slow Ahora mismo Ahora si vamos A utilizar el daño Yo quiero llegar A los blanditos Pero se me está Haciendo complicado Porque el shiba Está haciendo muy buen Trabajo de frontliner Cosa la cual No puedo decir Muy bien De nuestra artio Y el cuculana Está haciendo muy buen Trabajo Si le soy sincero Está haciendo más trabajo De su porque La propia artio Pero pues Necesitamos que el artio Haga su trabajo La verdad Vamos a ver Si podemos Vale Ya tenemos 1500 Y iba a decir Si podemos completar Para el starter Mejorado Pero ya lo tenemos Así que Puseamos aquí el medio Nos estaban haciendo el fire No que yo supiera A ver No se veía Y tienen dos catapultas Una en medio Y una en la izquierda Eso va a ser complejo Defenderlo Porque van a tratar De presionar el fire giant Con esas catapultas Con lo cual Me gustaría Pusear toda esa oleada De la derecha Pero Ahora mismo No creo que sea muy útil Prefiero irme A la zona de medio Ayudar en este red Y guardear el fire giant Eso va a ser lo más óptimo Ahora mismo Porque no hacemos mucho Mucho yendo a esa oleada Que por si Pues si va a llegar a la torre Pero vamos a ir fácil En la torre Y activaron la catapulta En el medio No creo que sea el mejor play Que activen una Y que no activen la otra ¿Saben? Tienen que activar Las dos al tiempo Para que así Digamos que la presión Sea máxima Y puedan Generar muchísima Posibilidad de hacer el ¿Vale? Esquiamos bastante bien El 1 Era lo que estaba buscando Este señor Guardamos aquí Y quitamos esto Para que tenga menos Colmenitas en el aire Con el aire Me refiero en el mapa Tenemos ultimate Y Hay que tratar de posicionarnos En pro de Llevarnos la kill Del Vale Está haciendo mucho daño El Lancelot Por lo que veo Y yo estoy muerto Creo Estoy muerto Sí No se va a llevar La muerte No se va a llevar La muerte La verdad Está haciendo muy extraño Que un Sheeva Genere tanta presión Ah es que nuestra Arte está feca ¿O qué? Perdón Está haciendo muy extraño Que el Sheeva Este generando tanta presión Porque viene De cara Viene de cara Y Y ya con eso Genera suficiente daño Y suficiente presión Como para que Nos vayamos para atrás Y que yo me queda Nada de vida Porque el Zeus Está yendo full daño Y eso nos perjudica Tiene suficiente Frontline Con un Lancelot Mixto Y con un Sheeva Mixto Que ya me dirás Tú que curioso El tema Que estén nerfeados Todos los ítems Mixtos Y La Arteo Está jugando Al Farm Simulator Como la ven aquí ¿Qué tal les parece La Arteo Farm Simulator? A mí me encanta A mí me encanta Vamos a ver Qué podemos hacer Para defender Porque con el daño De Zeus El daño De Olorun Y el de Lancelot Que está un poquito Un poquito Un poquito mal Me parece Está un poquito Por encima De lo que debería Porque está yendo mixto O sea Tiene un Golden Blade Que ya te digo yo Que no es un buen ítem Con Lancelot Pero bueno Cada loco con su tema Un Soul Eater Y el resto Va puro ítem mixto Y eso le está permitiendo Asediarnos Junto con Sheeva Y no morir En el proceso Eso sí Gasto a ellos Así que eso está Bastante bien Y como ven El Sheeva El Sheeva solo Hizo esa presión Si el Sheeva no hubiera Tirado el Blink y tal Necesitamos que el Zeus El Vulcan Perdón Venga hacia acá A defender Porque está muy bien Que te hagas tus redes Hacen mucho daño Bla 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 Pero necesitamos tu daño Amiguito mío Buen ruta aquí Nos va a permitir Llevarnos la kill De este señor Y Podríamos ponernos agresivos La verdad Tengo que llevarme La kill Del Cebuciño Bueno Si es que podemos Porque entre los FPS Y entre que no hay Ni un básico Y si un man manco Que manquín Pues terrible Attack Left tower Left tower Digo Ya no sé Que es Raig Y que es left Y Yo creo que podemos Tumbar el Fenix Si le estoy sincero Bueno no sé yo No sé si tenemos Minions suficientes Vida suficiente Claro que tenemos Pero Arteo Arteo amiga ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Necesitamos que Arteo Se ponga las pilas Porque esta partida Estaba pintando demasiado bien Y ahora está pintando negra A ver A ver Ponemos esto Y nos ponemos a melee Creo A melee cuenta Para hacer más daño Por supuesto 21 Perfecto Hacemos esto también rápido La fase Del lifesteal Attack middle tower Bueno Puede ser No sé Me parecía un buen play Hacer directamente el Fenix Porque podíamos hacerlo Y vale Llego yo en un momento Y esto cae rapidísimo 169 Increíble número Retreat Mirole Hay que agruparnos Y hacer el Fire Giant Creo que está muerto el Vulcan Retreat 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 Simplemente tienen Kiersey Y ya está A ver Si el Vulcan va a sobrevivir Parece que no Y no sé si yo tengo daño suficiente Para hacer esto No Ni de chiste Retreat Yo me fui Y ustedes dirán Gaco Eso es un error A ver Puede que sea un error Si esta gente Hace el mal play Y yo no estoy ahí Para apoyarles En ese mal play Pero el buen play Es simplemente irse Y si ellos no quieren Hacer ese play Lo siento Yo me voy directamente Porque eso es lo que hay que hacer Ya tumbamos Las dos torres de la izquierda No el Fenix Porque quisieron hacer La torre de medio Pero bueno Y ya está A ver si podemos defender Yo creo que sí Tenemos suficiente daño Ellos son cuatro Lancelot está Bastante bien de build Creo yo Está yendo full daño Que yo creo que eso es lo más óptimo Con Lancelot Lo que pasa es que El juego está Digamos que Permitiendo Que sucedan este tipo de cosas El hecho de que Lancelot esté yendo full mixto Y aún así Este reventando Y teniendo más frontline Que cualquier otro solo laner O que cualquier otro support Entonces pues bueno Ahí digamos que se nos complica Tiene blink Creo el Shiba Entonces Supongo que tendrá Vale Así vemos mucho daño Aquí del Zeus Increíble que con un 2 Y un 1 Y un 3 O sea Que a esa distancia Me quite toda la vida Muy bien Por parte del Lancelot La verdad Se hizo el play Los mató A los dos Él solito Y ya tenemos Si están viendo Esta cantidad de ataque speed Que tenemos O sea Esto está siendo insano Y la cantidad de pocos FPS Que tenemos Esto está siendo insano A derecha no pueden ir Pero pueden ir A la Gold Fury Esperemos que no Y si quieren ir Al menos estaremos aquí Para medio defenderla Y digo medio Porque quiero hacer Esta wave antes Lo siento Es que soy muy greedy ¿Qué pasa con los FPS? Esto está rarísimo Esto está rarísimo Pero como ven La will funciona muy bien En cuanto a daño se refiere Si empezamos a Bueno Por eso dije medio defender ¿No? Fueron para atrás Increíble Como ven Si llegamos a Acertarle muchos básicos Al enemigo Si los FPS nos permiten Y si Nuestra maquedad Lo permite Pues Le hacemos Increíble cantidad de daño A todo el mundo Tal vez no le hacemos Mucho daño Al Shiba Porque el Shiba Tiene buena Es que el Shiba Deberíamos también Reventarlo Solamente Solamente tiene El Breast Pill Of Determination Y eso no es Para nada suficiente Como para que No lo logremos Vapulear Están muy adelante En izquierda Demasiado Y entiendo que Quieren hacerse el Vamos a hacernos El de movilidad Que no quiero Estallar tampoco Y hacer daño Quiero hacer directamente Muchísima Empresa más difícil De matar Y hay que guardar El Fire Ya estamos en punto En el cual Todos podemos pelear 100% Contra Todos los enemigos Podemos hacer un 5 to 5 Y salir victoriosos De ello Si nos posicionamos bien Y lo empezaron Vale Lo empezaron Están bastante bien Posicionados Lancelot Sinceramente Ponemos un War allí Y tiramos una ulti No fue suficiente Yo estoy tratando de ¿Tiene un Absorb? ¿Por qué tiene un Absorb? No entiendo el Absorb Vale Nos escapamos bastante bien ¿Por qué tiene un Absorb Este señor? Ah vale Pero no ¿Por qué tiene un Absorb? Vale Vamos a base Directamente Nos quedamos muy lows Forzamos el Beats Bastante innecesario Fue un Panic Beats Si les estoy sincero Fue un Panic Beats 100% Pero Nos forzaron El Aegis Y el Beats Al fin y al cabo Entonces Al Defend Middle Lane Y ataque en la izquierda Full Y yo tengo que defender Pues los Fire Minions Porque O si no van a presionar Mucho al Titán Y si ellos pues Logran Finishear con eso Pues bastante bien Y con eso me refiero Al poco daño Que tienen entre todos Bueno El Lance Lo tiene mucho daño Si fuera por el resto Complicado Pero bueno El Vulcan Es que el Vulcan Tiene una Will Un poquito fea Si les soy sincero Ahora la izquierda cae O sea Esto es increíble Bastante mal por mi parte Porque Debía haber ido Directamente a la izquierda No Por mi error Va a caer El Fénix Por mi error Va a caer El Fénix No puede ser La Tríba Gocagea Amigos Porque tenía que ir A la izquierda Fui directamente Al medio Y quien se fue A FK Al Olorun El Olorun No tiene por qué Haberse ido A FK La verdad Creo que lo ha hecho Bastante bien Manteniendo mucho El rango En las peleas Y la Tríba Gocagea Amigos Creo que Los Minions Que vienen No son de fuego Porque spawnearon Justamente cuando Cuando Tales Cuando recién Spawneó El El Fénix nuestro Con lo cual Creo que no son de fuego Y en la derecha Vale pues nada Pausan Volvemos después De la pausa Se acabó What the fuck Se acabó al fin La pausa Así que Vamos a Seguir con la partida Y seguir con nuestros Queridísimos FPS Y a ver si logramos Finiciar esto Porque el Olorun No ha vuelto Vale justamente Lo digo Y vuelve increíble Pero bueno Me gusta que vuelva Para que así tengamos Digamos que Una pelea justa Y logramos defender Bien 5 contra 5 Que no haya sido Una Una victoria Digamos que Por simplemente Una FK Equipo amigo Blablabla Kulain está muy adelante Haciéndose un objetivo Que la verdad Poco importa Pero bueno Poco podemos hablar De errores Porque después de haber Cometido ese Carrafal Error De haber dejado Que el El Fénix izquierdo Muriera Pues poco Podemos decir Bastante mal War por mi parte La verdad Pero bueno War es War Visión es visión Vamos el Red Nosotros Porque pues Que matar Hacemos más daño Pero bueno Tenemos que tratar De hacer el daño Y que el Lancelot De ellos No se posicione Tan Vale Vamos directamente A defender Defend Racklin Arteo está yendo A pata Que bueno Estaba cerca Si Van a alcanzar A tumbarlo Creo yo Vale Muy buena ulti Por su parte Oh Dashamos aquí Agresivos Tiene bastantes Absorbs Todo el mundo No se por qué Si les soy sincero Vale Nos llevamos ahí Otra doble Si no estoy mal Y vamos directamente Al Al medio Y podemos atacar Al titán Porque podemos ir O bueno Podemos ir full derecha También si quieren Y pushar los minions De paso Tumbar la torre Lo que pasa es que Nos demoramos más Si vamos directamente Por el titán Creo que finishamos Antes de que el Olorum Pueda Siquiera pensar En qué hacer ¿Saben? Vale Quieren ir directamente Por la derecha Así que vamos Directamente por la derecha Los acompañamos sin más Y Ya llegamos al punto En el que Están demasiado greedy El equipo enemigo Está demasiado greedy El Sheeva por ejemplo Está demasiado greedy Todo el mundo Y sienten que pueden Estás bien Estás bien Estás bien Tranqui Sienten que pueden ir 100% Hacia adelante Sin importarles nada Y pues no es el caso ¿No? Precisamente Arty o please A ver si lo alcanzamos Iba a decir Si lo alcanzamos A convertir en cerdo Pero no No es el caso Es increíble La velocidad de movimiento De esta vaina Cómo se pone Nada Bastante mal play Por nuestra parte Entonces Porque Solo tuve que Retir Hay que irse Para base Yo me voy a hacer Este red Y se muere El arte Esta partida Está siendo increíble Junto con los lagazos Junto con todo Por favor De que me de aquí Vale Compramos esto Por acá Y listo Vamos para adelante Y el vulcan Va a morir Y yo creo que Pueden finishar Si le soy sincero Lo del equipo enemigo Creo que puede finishar El lance Tiene suficiente daño Para Retreat Retreat Kukulain Kukulain Si ven la vaina Si ven la vaina Si ven la vaina Tan tergiversada Que se puso Vale Aquí voy a activar Esta catapulta Simplemente por activarla Está lancelos ya vivo No creo que puedan finishar Uff 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 El daño que hace Zeus Y la poca attack speed Que tenemos en realidad No sé Creo que tienen Witchblade ellos No, no tienen Witchblade Nos reducen mucho El attack speed No sé por qué Además de los FPS Pero pues ya sabemos Eso es por qué Muy buen crítico ahí Muy buen crítico ahí La verdad 600 y pico De criticazo Les cuesta atacar Porque saben que Tenemos mucho daño La verdad ¿Estás aquí? No pensé que lo fueras Rutear La verdad Por eso no le gané Básicos después del 2 Y justo lo ruteé Qué cosa más random A ver Están posicionados Un poquito mal Vale Ya no haces tanto daño Como antes Queridísimo amigo Amuse en Cap Que es curioso Porque tienes Full build y tal Y tienes poción Incluso yo creo de daño Así que daño Tienes que tener Por un tubo Pero no haces tanto Y a ver si se agrupan Mi equipo Vale Creo que va a ser 100% fire free Pero se van para atrás Curioso eh Porque tienen miedo No sé por qué tienen miedo La verdad no creo Que van a tener miedo Por favor FPS Ya cálman Cálmense please Contrólense Hacemos esto rápido Y tienen el fire Del 39 Dios mío Este fire giant Aunque bueno No sé si el fire Tiene cap La verdad Debería saber esto Porque es información Como muy Básica Pero no sé si el fire Tiene cap La verdad O sea Si llegamos por ejemplo Al minuto 40 Es fire del 40 Pero por qué Estás tan adelante Vulcan Como hoy le hacemos Mucho daño Al Shiba Lo que pasa es que No lo one shoteamos ¿Saben? No le hacemos Tanto daño Como podríamos Y Ahora Tío está En Yéndose a base A ver si el vulcan No se muere Once again Retreat 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 Ay Ok 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 La verdad es que Está haciendo un poquito Despropósito Más que todo Por el posicionamiento De mi equipo Y que quieren pelear Cuando en realidad No pueden ¿Sabes? Vale Ahí creo que le salvé Un poquito de tiempo A este señor Hacemos muy buen daño Allá básico Al Shiba De lejitos Salvamos al vulcan Al menos Con tanta presión Y los FPS Están bajando Pero increíble Vamos a dejarlo Para tener Digamos que Un Información Sobre cómo va bajando El temario Me preocupa La ulti de Zeus Si le soy sincero Porque No está haciendo Mucha más gente Más daño Además del Zeus A distancia Con esa ulti Y con el 3 Porque la verdad Es que no hace mucho más El Zeus Solamente tira La ultimate de lejos Y poco más Si lo hubiera Ruteado La verdad es que Habría estado Bastante bien ahí Pero creo que Ya esto es GG para ellos Sí Ya GG para ellos La verdad Me duele un poquito Esta partida Porque la partida Era buena Era buena para nosotros Y salió mal Pero porque Arteutro estaba En la partida Entonces me duele Un poquito eso Pero bueno Creo que En sí La partida Fue bastante Informativa Porque cometí Unos errores Los cuales Es necesario Que ustedes vean Y aprendan Que no tienen Que cometer Y pues También les enseñé Una build Que es bastante útil Con los ADCs Como vieron Hacíamos muchísimo daño El problema ¿Cuál era? Llegar a los enemigos No podíamos llegar No teníamos nada De frontline La verdad Nuestra frontline Era nuestro pecho Nuestro pecho Endemoniado De ser nunos Hicimos 37 mil de daño Hizo mucho más daño En el vulcan Claramente Podríamos haber hecho Mucho más Si hubiéramos tenido Algo de frontline Pero claro Esta señora Pues no es que haya hecho mucho Y mitigó 80 mil Pero No por No por tanquearle Al equipo Sino porque le hacían daño Y pues era muy tanque 1-9 Pues supongo que será Nuevo player Tampoco hay que criticarle mucho Tiene muchas Muchas cosas que aprender Y Sin más mis amigos Yo me despido Espero que les haya gustado La partidita Traemos dos derrotas seguidas Esto es increíble La verdad me parece una falta De respeto con el canal Pero bueno Espero les haya gustado igual Un likecito De muestra de apoyo Siempre se agradece Ya saben Pueden suscribirse Y activar la campanita Para saber cuando subimos Un nuevo video Y nos vemos en el próximo Un saludito a todos Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!